Hoy mi querido hermano y hermana, quiero dar gracias al cielo y especialmente el hermoso regalo de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido no solamente en Pelé, sino que hoy quiere nacer en el pesebre de tu corazón. Quiero dar gracias por ese hermoso regalo, el acontecimiento del amor del Padre, como nos dice Juan 3.16, que Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Gracias Señor, porque quiere nacer en el pesebre de mi corazón, quiere transformar mi vida y la vida de mis hermanos y hermanas. Navidad, el nacimiento de nuestro Salvador, el regalo de un Dios que quiere salvar a la humanidad. Hoy recibe esta hermosa bendición, no está solo ni sola. Algunos me dirán, Padre, pero la Navidad me da tristeza porque falleció un familiar o porque no le veo el sentido a la Navidad. Hoy quiero invitarte a que abras tu corazón, que recibas este hermoso regalo del cielo, en Emanuel, en Dios con nosotros. Dios quiere vivir en tu corazón y quiero desearte con todo el corazón esta feliz Navidad. Feliz regalo, feliz nacimiento de nuestro Salvador, que hoy ha tocado la puerta de tu corazón, que nos da ánimo, que nos invita a reclamar sus promesas. Porque Él quiere estar con nosotros, Él quiere ir delante de nosotros. No tengamos miedo, no está solo ni sola, porque te habla alguien que ha visto las maravillas del Señor y que quiero cada día enamorarme más de Él y que pueda nacer en los distintos pesebres del corazón de cada hermano o hermana. Por eso en Él hay palabras de vida eterna. Bendiciones del cielo. Feliz Navidad, te desea el Padre de Cifranco, también acompañado del amor de la Santísima Virgen María, también de ese hermoso regalo de su esposo San José, esa hermosa bendición. Gracias mi Jesús por nacer en el pesebre de mi corazón. Gracias Señor por todos los regalos y bendiciones que se darán por medio de esta oración en la vida de mis hermanos y hermanas, porque tus promesas se harán realidad. Esas bendiciones que mis hermanos y hermanas han clamado con el corazón serán bendición, serán realidad y podrán contar esas bendiciones a todo aquel que ha desfallecido en la fe y serán de ánimo y de bendición, porque tu Señor naces en el pesebre de nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de los Todopoderosos Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes, el regalo de la vida, las bendiciones del cielo. Y quiero desearte en el nombre maravilloso de nuestro amado Jesús, también yo como sacerdote, este hermoso regalo, decirte ¡Feliz Navidad! también acompañados del amor de la Santísima Virgen María. Bendiciones del cielo.